He escalado a altas montañas, he cruzado por los campos para estar junto a ti, para estar junto a ti. He corrido, he arrastrado, he trepado por los muros de esa ciudad, para estar junto a ti. Pero aún no encontré lo que buscó, pero aún no encontré lo que buscó. He besado labios de miel, sentía mi Dios en los ciegos, donde ardió el fuego de este deseo. He hablado en lengua de ángel, he estrechado la mano al diablo caliente en la noche, y yo estaba helado. Pero aún no encontré lo que buscó, pero aún no encontré lo que buscó.